Cuando hablamos de mente sana, cuerpo sano, son cosas que siempre llegan a nuestra mente. Pero se hablan de beneficio de hacer deporte. Lo habitual es que pensamos que una mejor condición física, menos grasa o más masa muscular o un poquito más de resistencia y fuerza depende de la práctica también. Incide positivamente en aspectos mentales y emocionales. Según un experto, Moisés García nos comenta sobre esto en la siguiente nota positiva. Veamos. Seguramente has escuchado muchas veces la expresión mente sana, cuerpo sano. Un término antiguo que relaciona la salud mental con la salud física. Desde entonces, profesionales de la psicología han concluido que la alimentación y la práctica de actividades físicas son conceptos estrechamente vinculados con nuestro estado mental y emocional. El deporte es muy importante para la salud mental porque está íntimamente vinculada a la segregación de sustancias neurotransmisoras como son la dopamina, la dopamina y eso genera placer, bienestar, felicidad, tranquilidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pensamientos negativos, el deporte nos ayuda a aliviar esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos intrusivos, dormir mejor. O sea, nos da salud, nos da vida, nos da vitalidad, nos da energía. Somos más vivaces, tenemos mayor motivación, pensamos mejor porque el deporte es vida. Cambia nuestra calidad y nuestros estilos de vida. La práctica del deporte, además de fortalecer tus músculos, es un recurso muy valioso para prevenir y combatir condiciones como la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño y la alimentación y el estrés. Si no practicamos deporte, llevamos una vida sedentaria, pues nos enfermamos. Por eso es importante ver al ser humano de manera integral. Recordemos que el deporte nos ayuda a socializar, nos ayuda también a la concentración, a la atención, a enfocarnos, a dirigirnos a la disciplina. Según la especialista, todas las actividades que estén relacionadas con el deporte de una u otra forma pueden ayudar a cambiar de manera positiva un estilo de vida. En términos general, cualquier deporte es importantísimo practicarlo. Pero si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, trastornos conductuales como la violencia, la agresividad, la impulsividad, los deportes que van enfocados a ayudarnos a paliar estos trastornos son los de contacto. Por ejemplo, el taekwondo, el fútbol, el béisbol, el karate, el boxeo, entre otros. La natación es un ejercicio completo que nos va a ayudar también a socializar, a enfocarnos, a compartir. El ejercitar al menos tres veces en la semana es lo que nosotros recomendamos para llevar una vida plena, saludable y satisfactoria. Ahora que conoces las ventajas y relaciones del deporte y la salud mental, tienes la clave para desvanecer los problemas cotidianos temporales y permitir encontrar una sensación de calma y claridad mental. Con imágenes de Javier Madrigal, Moisés García, Acción 10. Que nos pueda continuar acompañando. Buena información, quédese, continúe con nosotros. Ya nos acompaña en el estudio la licenciada Carmen Díaz. Ella es especialista en nutrición clínica de Mistle. Vamos a hablar un poquito sobre los cereales infantiles aliados ideales, importantísimo en la alimentación complementaria de nuestros bebedos. Bienvenido, licenciada. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Díaz. Buenos días. Bueno, qué importante es y tener también y saber un poquito cuáles son esas principales variedades de cereales infantiles que están disponibles en el mercado. Es muy importante porque así nosotros podemos tener a la mano una alimentación, verdad, para nuestros bebés. En el mercado nosotros tenemos cereales de arroz, de avena, de trigo, que son los que nosotros tenemos a través de Nestum. Sí. Que están normativamente controlados en relación a su fortificación. Sí. Tenemos, por ejemplo, el cereal de arroz, que es muy importante para iniciar la etapa complementaria de nuestro bebé, que es la etapa que nosotros estamos hablando. Tenemos el cereal de avena, que también se usa en la etapa inicial de la alimentación, pero también tiene un poquito más de fibra, ¿verdad? Entonces hay que saber escoger cuál tipo de ellos vamos a iniciar en nuestra alimentación complementaria. Y importante también consultarle cómo poder nosotros saber o combinar el cereal infantil con los alimentos saludables, por ejemplo, frutas, verduras, y esto para diversificar y aumentar también el valor nutricional, doctor. Así es, este, Odili. Podemos combinarlo con las frutitas. Ustedes saben que a veces tenemos frutas que no son de temporada y están un poco simples. Entonces nosotros podemos agregarle una cucharadita o dos del cereal, depende de la cantidad que vamos a preparar para el bebé, y ya le damos un mejor sabor y, por ende, le damos una mayor calidad nutricional, porque ellos están fortificados. Por ejemplo, a la sandía, la papaya, con el meloncito, o con cualquiera de las frutas, o bien puede ser con los vegetales. Por ejemplo, el chayote, que es un vegetal que queda bastante líquido, entonces nosotros agregamos una cucharadita y podamos dar un poquito más de espesor a esa comidita del bebé. ¿Cómo elegir, cómo los padres podemos elegir esa variedad de cereal infantil más adecuada para el bebé? Bueno, la idea es de que el padre siempre esté en consulta con su pediatra o en su efecto con la nutricionista, ¿verdad? Y ellos les puedan orientar de una manera más acertada y adecuada cómo elegirlo. Porque como les mencionaba inicialmente, tenemos de arroz, tenemos de avena, tenemos de trigo, pero cada uno de ellos tiene una edad desrecomendable. Por ejemplo, el de avena, que ya lo mencionábamos, que es la etapa inicial, tenemos el de arroz, el de trigo, que lo podemos usar unos meses más adelante, porque si el bebé tiene algún problema de intolerancia o de alergia, entonces podemos usarlo después, cuando ya el pediatra nos indica en qué momento se puede introducir en la alimentación del bebé. Correcto. Y en este sentido, porque también él está empezando a sentir algunos sabores y esto, ¿cómo se puede también ir introduciendo diferentes variedades de cereales infantil en lo que es la dieta del bebé? Por ejemplo, para asegurar esa transición suave y que él poquito a poquito vaya aceptando los diferentes sabores. ¿Cómo hacer eso? Porque a veces es difícil. Sí, es difícil. Recordemos que estamos iniciando primero una textura diferente, ¿verdad? Ya en el primer programa nosotros hablábamos que empieza una textura diferente a la líquida. Sí. Él viene de una etapa de recibir lactancia materna o fórmula infantil, pero entonces cuando ya empezamos a empezar la alimentación complementaria, nosotros damos una textura diferente. Entonces, ¿cómo la recomendamos? Podemos agregar en una oncita de la fórmula, en este caso que vamos a iniciar, podemos agregar una cucharadita del cereal y eso hace que la textura no quede ni muy espesa ni muy rala y el bebé se va adaptando. También podemos irlo introduciendo. Dijimos que inicialmente podemos usar el de arroz, pero podemos después con el de avena y como lo vamos combinando con la frutita, le vamos cambiando el sabor, le vamos cambiando la textura y de esa manera nosotros vamos observando la preferencia del bebé, porque también tienen sus preferencias y muchas veces no es que el bebé no lo quiera, sino que él está aprendiendo un sabor y nosotros podemos ir viendo en el día a día que vamos alimentando al bebé cuál es el que más prefiere. Entonces, nosotros vamos combinando el cereal que él más prefiere con la fruta que él menos le gusta y así pues le vamos haciendo un hábito de ir introduciendo cada vez mejores y variedades de alimentos. Entonces, ¿se puede combinar el cereal infantil con una variedad también de alimentos? Sí, se puede combinar. ¿Y eso incrementa el valor nutricional? Incrementa el valor nutricional en el sentido de que si el alimento no está elaborado adecuadamente, porque por ejemplo, si es un vegetal y lo pusimos a recocer demasiado, nosotros ya perdimos sus vitaminas y minerales. Y cuando lo combinamos con una parte del cereal, pues de alguna manera garantizamos que se recupere un poco toda la pérdida que tuvimos de ese vegetal. Y en el caso de la fruta, como son vitaminas que son solubles, cuando nosotros pelamos esa frutita, la vitamina se nos evapora. Entonces, cuando nosotros combinamos un alimento que está fortificado, podemos recuperar algo de esas vitaminas que vamos perdiendo. Y ese es el apoyo. Y damos una mejor nutrición a nuestro bebé. Y ese es el apoyo que nosotros tenemos con el cereal infantil. Y ese es el apoyo exactamente. Y cuáles serían también sus recomendaciones, esto para asegurar todo lo que es la combinación de cereal infantil con los diferentes alimentos que hay. No solo que sea nutritivo, sino que también atractivo para lo que va a consumir el bebé. Bueno, como ya decíamos, y como casi que repetir lo mismo, ¿verdad? Principalmente el control del bebé. En niños sanos, si va al centro de salud o con el pediatra, si lo hace de manera particular o bien en su seguro. Pero siempre debe llevar al control del crecimiento y desarrollo de su bebé. Ir introduciendo paulatinamente, de acuerdo a la recomendación de etapa inicial de alimentación, igual en las cajitas de los cereales, nosotros garantizamos que esa información vaya clara y segura para los papás. Para que no se sientan engañados. Y irlos combinando con los alimentos que el niño va prefiriendo. O con el que el niño menos prefiera. Pero el sabor que prefiera del cereal, lo combinamos con aquella fruta o aquel vegetal que el bebé menos prefiere. Para írselo introduciendo paulatinamente hasta que él lo va aceptando. Eso es bonito, ¿verdad? Y qué bonita experiencia el ser papá, mamá, y qué bonita experiencia también podemos nosotros tener con cereal infantil. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Rodili. Gracias por cada una de las recomendaciones. Porque si bien es cierto, no nacemos aprendidos para ser padres. Pero sí tenemos una importante formación dentro de lo que son los cereales infantiles. Gracias. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Verano es una de las épocas que a mí más me encanta y sobre todo que disfruto mucho. Pero la inteligencia artificial, ¿verdad? En temas de tecnología, sin duda, se está abriendo un campo con pie derecho en el mundo digital. Les comentamos que WhatsApp cuenta con una función, ustedes saben muy bien, que permite la interacción con un asistente virtual. Fundamentando con la inteligencia artificial en clic tecnológico, nos los amplía Christopher Guevara y nos comenta esta invención artificial. Un chatbot fundamentado con inteligencia artificial y creado para interactuar en WhatsApp, se está convirtiendo en toda una funcionalidad prometedora. Su nombre es Lucía. Lucía es una asistente virtual no solo capaz de ofrecer respuestas en texto aún sin número de consultas, sino que también posee la habilidad de generar imágenes a partir de las solicitudes de los usuarios. Esta innovación digital funciona mediante algoritmos de inteligencia artificial que le permiten procesar y entender las peticiones realizadas a través de WhatsApp. El sistema analiza la solicitud, determina la acción correspondiente y en tan pocos segundos contesta. Para acceder, se debe navegar en la página web www.lucía.com. Posteriormente, en las esquinas superior derecha e inferior izquierda del sitio, se encuentra el ícono de WhatsApp. Allí se selecciona ir al chat e inmediatamente se abre la conversación personalizada. Un dato que sorprende es que proporciona soporte emocional. Así es, en momentos en que se necesita una asistencia psicológica, Lucía escucha y aconseja. Así mismo, puede suministrar datos educativos y asesorar cómo manejar el estrés. Cabe señalar que para solicitar una imagen se debe anteponer la frase Imagina cómo se vería. Seguidamente, se describe de forma clara y detallada la imagen que se desea obtener. Christopher Guevara Acción. 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 De cómo ha sido el crecimiento de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial. Sobre todo también en la parte de la comunicación. Creo que WhatsApp es una aplicación que permite el desarrollo de comunicación con otras personas y con la aplicación de la inteligencia artificial tenemos esa conexión de mayor ampliación para trabajar de mejor manera. Así que nos vamos con Jocelyn y el Dr. Brian que nos traen una información detallada y sobre todo muy importante. Así es, Alejo, muy importante en temas de salud. Siempre hacemos énfasis aquí en Acción 10 en la mañana que debemos de prevenir las enfermedades, no solamente buscar ayuda cuando ya estamos muy enfermos y ya enfrentamos complicaciones. La salud preventiva es muy buena, muy oportuno. Hoy vamos a hablar del tema que vamos a abordar y se trata de úlceras gástricas. Si usted tiene alguno de los síntomas que nos va a describir nuestro experto, tiene que poner cartas en el asunto, como decimos, para que evite complicaciones. Las úlceras se pueden complicar y ese es el objetivo de Acción 10 en la mañana, cuidar de su salud de la mano con expertos. El Dr. Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira ya nos acompaña hoy. Bienvenido, doctor. Un gusto compartir con usted hoy hablando de úlceras gástricas. Esto ya es una complicación de la gastritis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de úlceras gástricas? Buenos días. Siempre agradeciéndole por la invitación para hablar de determinados temas de salud. La úlcera gástrica es como una llaga o una roncha, ya sea en el estómago o en la primera porción del intestino delgado. La gastritis es un síntoma de esta o un síntoma de una enfermedad. ¿Qué es la gastritis? Un ardor en el estómago o dolor, los pacientes lo refieren así. Este es un síntoma también de la úlcera, así como la dispepsia, que es el crecimiento del estómago, el abombamiento. Con ingerir pocas cantidades de comida, el paciente se siente satisfecho o se siente demasiado lleno. Incluso las úlceras pueden llegarnos a desarrollar también reflujos gastroesofágicos, que esto es cuando se regresan pequeñas cantidades de comida o pequeñas cantidades de líquidos que el paciente acaba de ingerir. No hay edad, perfectamente lo puede desarrollar un niño o un adulto, primordialmente se desarrolla en los adultos jóvenes, ya de 40 años hacia adelante se comienza a desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿quiere decir que va de la mano el tema de que la gastritis y la úlcera una conlleva a la otra, en este caso, según lo que usted nos ha explicado? La gastritis es un síntoma que nos hace llevar a un diagnóstico. La gastritis me arde el estómago, pero no sé por qué me está ardiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ocasionar un ardor en el estómago? La úlcera, el licobacter pylor, que es una bacteria que viene comiendo el protector gástrico, o muchas veces algún tipo de alimento, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, que viene desgastando la mucosa gástrica, el protector gástrico, y ya por ende viene desarrollando el síntoma de gastritis. ¿Cómo nos podemos dar cuenta qué enfermedad? Depende también de los demás síntomas que esté desarrollando el paciente. Pero también se pueden hacer, por ejemplo, alguna laparoscopía, se puede hacer para examinar al paciente, y para ver bien qué es lo que la está haciendo desarrollar estos tipos de enfermedades, porque más que todo es un síntoma la gástrica. Así como la dispepsia, así como el reflujo, así como los eructos prolongados, vienen siendo una dispepsia que nos conllevan al diagnóstico de una enfermedad. Normalmente, antes de hablar del diagnóstico, quisiera que abordáramos las causas y luego la sintomatología. ¿Qué me puede ocasionar a mí que sufra de gastritis? Por ejemplo, la úlcera puede venir desarrollando el síntoma con mucho tiempo de anticipación. Por ejemplo, nosotros venimos predisponiendo más cuando estamos niños. Hay padres que no mantienen la lactancia materna exclusiva. Entonces, vienen dando alimentos desde muy pequeños, que viene ocasionando esto de que vayamos dañando el sistema digestivo. Y cuando seamos adultos, cuando ya el niño llega a cierta edad, viene con diferentes enfermedades gástricas, debido a que no se cuidó o no se tuvo la debida alimentación. O no se le dio la debida información a los padres. También hay alimentos. Por ejemplo, los alimentos picantes pueden llegarnos a desarrollar úlceras, pero también hay medicamentos. Ya los pacientes adultos mayores, por lo que desarrollan alguna úlcera o alguna gastritis, es porque han estado ingiriendo demasiado medicamento analgésico, porque ya tienen demasiados dolores. Las aspirinas también pueden llegar a desarrollarnos. El café puede llegar a desarrollar. Incluso hay pacientes muy adultos ya de que practican bastante el ayuno intermitente. Eso le iba a preguntar, ¿esas dietas prolongadas? Eso no es correcto debido a que, por ejemplo, los órganos tienen su horario de trabajar donde más se enfocan en el trabajo. Por ejemplo, las horas para desayunar es de 5 a 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque en estos horarios no es que el intestino después de eso o el estómago deje de trabajar después de ese tiempo, sino que estas son como las horas más energéticas en las cuales él puede trabajar. Para almorzar es de 11 a 1 de la tarde y para cenar de 7 a 9. Entonces, hay pacientes de que comen a las 11 de la noche, por así decirlo, y se van a acostar. Entonces, esto también puede llegarnos a desarrollar un mal funcionamiento digestivo. Incluso, hasta para dormir, tenemos que evitar dormir del lado izquierdo porque los jugos gástricos se vienen de ese lado y comienzan a desarrollar reflujo y por ende después pueden llegar a desarrollar úlceras. ¿Qué siente un paciente con úlcera gástrica? El dolor es el principal síntoma o el ardor. Esto principalmente es o después de comer o haberse pasado el tiempo de comida o en las noches. Es que da principalmente estos dolores. Se tocan y muchas veces se siente inflamadito. Se pone a hacer algún tipo de ejercicio. Por ejemplo, se les pone a que quieran subirse o hacer una media abdominal y ya se ve muchas veces la mucosa gástrica donde ya está irritada e inflamada. Ya esto se ve en clínica nada más. Ok, puede haber distensión abdominal de decir, ay, tengo inflamado el estómago, dicen los pacientes muchas veces. He escuchado de casos así donde dicen también que desean eructar y no pueden. Sí, sí, sí se puede. El problema aquí es que los pacientes están acostumbrados a tratar el síntoma. Me está dando el ardor en el estómago, me voy a tomar X medicamentos para aliviar el dolor. Pero este 3, 4 horas después va a volver. ¿Qué es lo que sucede? Que esto va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando hasta ya llegar a desarrollar una úlcera que puede volverse cáncer. Entonces, cuando los pacientes comienzan a sentir estos ardores, ya sea por el ayuno, ya sea por demasiada ingesta de alcohol, por medicamentos, tienen que buscar al médico especialista para que le ayude a buscar el síntoma y tratar la raíz de la enfermedad, no meramente el síntoma, no aliviarlos por momentos, sino que aliviarlo definitivamente. Antes de pasar al diagnóstico, quiero recordar a nuestra audiencia que puede usted participar de este segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Será un placer leer sus comentarios y que el doctor pueda orientarle según cada caso, porque ya usted lo decía, doctor, una cosa es la automedicación y otra las recomendaciones entre amistades y familiares, donde te dicen, bueno, a mí me da reflujo, a mí me da ardor, yo me tomo esto y ya me siento bien y no tengo ningún problema. Pero en realidad estamos atentando contra nuestra salud, porque, por ejemplo, hay alimentos que entiendo pueden ser factores desencadenantes de una crisis de dolor. Así es. Por úlcera gástrica. Sí, así es. Para desarrollar el síntoma, por lo menos hay demasiados alimentos que nos ayudan a desarrollar este síntoma. Por ejemplo, los alimentos picantes pueden llegar a desarrollar o activar los síntomas como el ardor, que es el principal síntoma. Pero también, por ejemplo, hay enfermedades en las cuales son demasiado contagiosas. Hay pacientes que llegan en clínica que refieren de que se han tomado hasta cuatro veces el tratamiento para helicobacter, por ejemplo, y que este medicamento no le ha ayudado, siguen con el ardor, siguen con la distensión, siguen con el reflujo, les da mareos, náuseas, muchas veces hasta vomitan. Entonces, aquí el problema muchas veces con esta enfermedad puede ser no de que el medicamento no esté haciendo efecto, sino de que hay alguien, recordemos que, por ejemplo, el helicobacter, que es uno de los factores que pueden llegarnos a desarrollar úlcera si no es tratada con tiempo, se transmite de persona a persona. Entonces, no es que el medicamento tal vez no le esté haciendo efecto a los pacientes, sino que hay alguien también que está contagiado que no deja que el paciente se recupere. Hay como una reinfección, entonces. Es correcto, lo vuelven a infectar. Hay pacientes que son asintomáticos y dicen, doctor, yo no siento nada, pero mi esposa sí está sintiendo. Entonces, el problema aquí es que hay pacientes asintomáticos y hay pacientes que sí desarrollan en realidad el síntoma con esta bacteria, cuando a esta bacteria nos referimos. Ok, queremos saludar a nuestra audiencia que ya está comentando en nuestra transmisión en Facebook. Saludos para Saida Lumbi, para Kenneth Castillo, nos están situando. De igual manera, nos dicen por acá, buenos días, un niño de 10 años puede desarrollar gastritis. Sí, perfectamente puede llegar a desarrollar. Recordemos lo que estaba diciendo al inicio, que cuando no se le da la alimentación correcta o no se le enseña de la forma correcta cómo alimentar a un bebé tierno, entonces esto les va repercutiendo con la edad mientras van creciendo. Más que la alimentación de los niños no es adecuada, ellos comen cosas picantes, comen comida chatarra, comen jugo, incluso hay niños de que les encanta bastante lo picante y compran chiverías demasiado picantes. Entonces esto, a veces están en ayunas, se van al colegio en ayunas, los papás les aliñan tal vez merienda, pero ellos van al bar donde venden comida y compran alguna chivería y eso es lo que desayuna. Entonces, de ahí hay que ver la alimentación del niño, hay que cuidar, hay que investigar de que por qué está teniendo la gastritis, si se está alimentando de manera correcta o algún factor externo que le está ayudando a desarrollar este dolor en el estómago. Ok, tenemos más comentarios. Doctor, nos dicen, a mí me dieron pastillas nada más para tratar el síntoma según el paciente, dice que le mandaron ranitidina, vamos a leerlo porque su consulta es precisamente esa, con eso estaría yo solucionando, siempre tengo dolores estomacales a repetición, me da reflujo y náuseas. Por lo general, la ranitidina es un medicamento el cual va a ayudar a eliminar el síntoma nada más. Por un momento, después de cuatro o cinco horas, este síntoma va a volver y si la, por ejemplo, si un paciente sedentario de que no cuida la alimentación, de que come demasiadas cosas grasas, demasiadas cosas picantes, incluso demasiado condimento, entonces esto va a ayudar a que haya un poco tiempo de ayuda con la ranitidina, por así decirlo. Entonces, lo primordial es buscar la enfermedad de raíz, buscar la enfermedad de base para así ayudar a mejorar al paciente definitivamente. Así le podemos ayudar y ya ellos comienzan a sentir mejoría, se les cambia la actividad alimenticia que tienen y ya ellos comienzan a mejorar. De hecho, si son demasiado gorditos, se les manda a hacer dieta y se les cambia por completo la alimentación y estos síntomas comienzan a mejorar. Otro comentario, buenos días, nos dicen a mi hermana, le dan esos síntomas, ella toma omeprazol para calmarlos, le hicieron una endoscopía y solo le dijeron que tenía rojo el estómago y no le hicieron biopsia. Para tratamiento le mandaron nada más eso y cuidar su alimentación, pero sigue igual. ¿Qué es lo recomendable hacer en este caso? Saludos. En este caso, si se le tenía que hacer la biopsia para ver, siempre se le hace para ver si no se le ha desarrollado cáncer. Recordemos que hay pacientes que tienen 20 años con este problema, 20 años tomando omeprazol y solo se están curando. Llega un momento ya que la omeprazol tampoco les va a llegar. Incluso hay pacientes de que están bebiendo leche agria, habían dicho, pero esto también, si tienen helicobacter posiblemente se ayude porque la leche agria se ayuda a contrarrestar la bacteria. Pero si es solo gastritis, esto va a ayudar nada más a empeorarla porque recordemos que la leche agria es algo que está en descomposición. Sí, tenemos otro comentario, doctor. Mi mamá tiene reflujo gástrico desde hace años. Su paladar está quemado, dice así textualmente, la biócrita no se escribe, ya tiene 65 años. Tiene complicaciones en el hiato. También, doctor, cuando se tiene reflujo gástrico, algunas veces los productos lácteos afectan, en el caso de los pacientes que tienen este problema de reflujo gástrico. ¿Eso es así? Sí, hay lácteos, se pide que por favor eviten los lácteos y es lo que estábamos hablando también al comienzo, que los pacientes que tienen reflujo tienen que tener cuidado hasta con la posición de dormir. Ya no pueden dormir de lado, porque también los adultos mayores tienen la costumbre de dormir de lado. Entonces, dormir de lado izquierdo activa bastante los reflujos gástricos y los overruptos o dormir demasiado tiempo boca abajo le activa, por ejemplo, gastritis, le da ardor en el estómago. Recordemos también que hay diferentes tipos de gastritis o de ardor en el estómago. Incluso hay pacientes que tienen gastritis nerviosa que van a alguna entrevista de trabajo, por ejemplo, a hacer alguna exposición y comienzan a desarrollar este ardor en el estómago que por lo general siempre hay que buscar la raíz de esta enfermedad. Hay bastantes comentarios, doctor, y con ello vamos a entrar ya a la parte del tratamiento. Nos dicen, después de comer me dan muchos gases, ¿qué me puede recomendar? Buenos días, ¿tiene cura o no la úlcera? Sinceramente, yo he ido al centro de salud y me han dado ranitidina y meprasol, pero no me han hecho ningún examen. ¿Qué me recomienda el doctor? Buenos días, tengo una hija de 15 años. A mi hija le da ardor y hasta vomita. Se le inflama el estómago y me dice que le dan náuseas constantemente. Otro comentario, yo tengo años de tener gastritis crónica activa. Hasta el agua me da reflujo. Sí, el problema aquí de que cuando tienen reflujo, tienen que tratar de ingerir poca comida. De hecho, el reflujo es una de las enfermedades o de los síntomas de que desarrollan la dispepsia, el crecimiento del estómago. Por ende, no hay una debida alimentación. Ya el reflujo, cuando se tiene mucho tiempo seguido, los pacientes tienden a quemar y a hacer como arañitas vasculares en la garganta, en la parte del esófago, y comienza a arderle. Se siente como una sensación como que están quemados los pacientes. Tragan algo y ya están quemados por el mismo síntoma del reflujo. Se siente como que arde también. Entonces, en el tratamiento, lo más recomendable sería tratarlos con antibióticos naturales y con acupuntura, que es lo mejor para desinflamar. La acupuntura es para desinflamar y ayudar a que la mucosa gástrica comience a regenerar. Y los antibióticos o jugos naturales es para que el paciente comience a cicatrizar esta úlcera. En todo caso, si se le ha extirpado, se le ha cortado algo, se les manda diferentes medicamentos naturales, incluso hasta para contrarrestar el reflujo y para contrarrestar también. Muchas veces hay pacientes que desarrollan estreñimiento para contrarrestar el estreñimiento. ¿Pero se controla o se cura la úlcera? Se cura con el debido procedimiento, es lo que digo, con la ayuda, estar acompañando al paciente, estar explicando qué tipo de comidas no pueden estar comiendo. Incluso estos pacientes, ya como lo hemos dicho en varias entrevistas, que tienen enfermedades gástricas, también llegan a tener algún tipo de enfermedad para que no concilian el sueño. Llegan a desarrollar insomnio también los pacientes. ¿Por qué? Porque la enfermedad se activa prácticamente cuando los pacientes están acostados. Ya cuando van a descansar, la enfermedad comienza, o los síntomas comienzan a activarse, entonces comienzan a desarrollar insomnio, las funciones digestivas comienzan a desarmonizarse. Entonces, todo esto lo tenemos que ir complementando, tenemos que ir ayudando. Una cosa va a ir solucionando la otra, mejorando muchas veces esta parte. Incluso muchas veces el estrés, los pacientes sometidos a estrés, a bastante estrés, llegan a desarrollar esta enfermedad, llegan a desarrollar, hay pacientes que por el trabajo no comen, entonces llegan a desarrollar úlceras también. El ácido clorhídrico se libera, cae al estómago, y ya con el tiempo esto va siendo úlcera también. ¿Cómo estar seguros de que es una úlcera gástrica, doctor? Eso preguntaba también en los comentarios, porque decían, he ido al centro de salud y me han mandado medicamento, pero no me mandaron ningún examen, ningún estudio. Se les manda, por ejemplo, lo primero que sospechamos nosotros sería de que lo más común, el helicobacter, se le pregunta a los pacientes si hay alguien que en su casa esté teniendo estos síntomas, y se les manda a hacer exámenes de helicobacter. Si esto sale negativo, se manda a hacer un examen que se ingresa una cámara por el esófago, a ver el estómago que tal está, pero esto muchas veces es doloroso, entonces tratamos de valorarlo de otra forma. Por lo general siempre sale positivo el helicobacter, entonces se trata como helicobacter. El paciente en la primera semana de haber sido atendido y haber sido enviado con fitofármaco, ya siente la mejoría, ya siente que el estómago reposa, ya puede ingerir comida, el estómago deja de crecerse, el reflujo disminuye, ya pueden descansar, ya comienzan a descansar los pacientes, porque también con la acupuntura se trata la parte mental, tratamos de armonizar la mente para que el paciente pueda estar menos sometido a estrés, pueda liberarse y pueda también comenzar a descansar. Doctor, en el caso de la cafeína, ¿pueden empeorar los síntomas de una úlcera gástrica? ¿Las sodas? Sí, puede empeorarla, incluso hay pacientes de que desayunan café con pan, entonces esto es erróneo, y hay pacientes de que les gusta bastante fuerte el café, entonces de hecho el cigarro también puede ayudarnos a desarrollar reflujo o úlcera gástrica. Imagínense nosotros aquí todo el equipo de acción 10 en la mañana, venimos desde las 5 de la mañana y el café es nuestro método auxiliar, entonces quiere decir que debemos de tener cuidado en ese sentido, ¿vieron chicos? Porque definitivamente es lo que nos auxilia, y en muchos hogares nicaragüenses es costumbre también. Es la mayoría, de hecho hay pacientes de que se levantan en la mañana, se beben el café, y después se beben sus medicamentos para el dolor, su medicamento de la presión, su medicamento de la diabetes, y esto es erróneo, hay medicamentos de que si son en ayunas, por lo menos la omeprazol la tienen que tomar en ayunas, pero la mayoría de los nicaragüenses acostumbramos primero el café y después la omeprazol. Entonces no es correcto tomar café nada más, hay desayuno y el cafecito de complemento. Para tener un soporte, no dejar que caiga directamente al estómago, porque lo fuerte, por ejemplo, se les manda si pueden, porque hay pacientes también que desarrollan adicción a la cafeína, entonces se les manda que lo traten de tomar lo más agüita posible, para evitar un problema digestivo, un problema gástrico, porque hasta acidez del café, hay pacientes que hasta acidez les da, entonces se trata de que mejor, si lo pueden dejar, es mejor todavía. Bueno, entonces imagínense, ahí está la recomendación del doctor, ¿alguna otra recomendación de cierre en cuanto al tratamiento? Y también a ser comprometidos con el tratamiento, doctor, porque muchas veces vamos cuando ya nos sentimos mejor, y eso pasa bastante, pues abandonamos las sesiones quizás de acupuntura, o el tratamiento en sí, y volvemos a un ciclo, un ciclo vicioso. Cuando ya se llega a controlar la enfermedad, se les vuelve a mandar a que se hagan el examen, todo sale en orden, entonces se les pide, ya para este entonces el paciente sabe, ya ha reconocido qué alimento es que le hace daño, o qué alimento es los que debe de evitar ingerir, el problema es que los pacientes vuelven a caer al mismo sedentarismo, vuelven a hacer lo mismo, entonces vuelven a enfermarse, enfermarse, siempre hay que tratar de evitar algunos tipos de alimentos, ya de hecho estos pacientes que han sido diagnosticados con úlcera, ya saben qué tipo de alimento es el que le empeora la enfermedad, siempre hay que visitar al médico, siempre hay que visitar a los especialistas, y tratar de no automedicarse, los invitamos a que nos visiten, a clínica de medicina oriental Altamira, estamos ubicados de la clínica de Don Bosco, una cuadra al sur, cuatro cuadras arriba, nos puede escribir al whatsapp, al 5711-8806, muchas gracias doctor, por habernos acompañado de hablar de este tema tan importante, con nosotros y con nuestra audiencia, usted que comentó y que confía en Acción 10 en la mañana, gracias por esa confianza, por ese cariño, los segmentos son por ustedes y para ustedes, vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más, está listo el chef en el segmento de cocina, algo exquisito, quizá va a preparar hoy, huele increíble ese platillo definitivamente, y para esta época cae totalmente perfecto, semana santa es una de las épocas del año, que más nos hace sentir, y por lo tanto vivir, pero, ¿cómo nos ayuda psicológicamente, a los estímulos que se perciben? Pues son muchos y son variados, según un experto, y Christopher Guevara también analizó este tema, con una psicóloga y nos comenta sobre los beneficios, que podrían dejar esta conmemoración religiosa, se los dejamos. La semana santa es un momento clave, en donde muchos bloqueos emocionales, conductuales, y de pensamientos, podrían solucionarse. Muy importante, que desde los hogares, desde la familia, fomentemos el buen común, entre los miembros de cada familia, y en ese sentido, poder hacer algunas actividades, que abonen a la salud mental, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y de todos los miembros de la familia. Hay que tener presente, que la meditación se centra fundamentalmente, en pausar las actividades, y tomar un descanso. Este tipo de celebraciones, según los expertos en el cuido mental, aparte de conectar con Dios, sirve como método de renovación, actitud y mal. Con las personas de la tercera edad, además de alimentar su fe, alimentan su alma, su tranquilidad, les da paz, se relajan, les ayuda a liberar, ese estrés del día a día, y máximo, si pasan muchas horas, solo, ¿verdad? Porque muchas personas, de la tercera edad, no tienen una compañía en casa, entonces, poder ser parte, de estas actividades religiosas, les ayuda a liberar, y a canalizar, todas esas energías negativas, que se va acumulando, el día a día. Es de vital importancia, corresponder a la festividad, con mucha sabiduría, el tergiversar, su motivo, podría abonar, al deterioro mental, de las personas, ser ejemplo, es el mejor consejo, para los padres de familia, en esta semana santa. Cuando decimos, desde la psicología, un buen ejemplo, a seguir, es no hacer cosas, que nuestros hijos, la van a reproducir, por ejemplo, de por medio del licor, y eso no es sano, porque si lo mira, que hace papá, o que tiene una lata de cerveza, por ejemplo, en la mano, no le vamos a pedir, más adelante, a nuestros hijos, que no lo hagan. Valorar el significado, de la semana santa, aporta al crecimiento, moral y espiritual, no desvirtuar, la conmemoración, de muerte, y resurrección, de Jesucristo, es también pensar, en la calidad de ser humano, en la que se quiere convertir. Cristófor Guevara, Acción 10. Hay que tomar, con mucha importancia, obviamente, los detalles, de esta semana santa, verdad, también, y sobre todo, si usted siente, la necesidad de descansar, también puede hacerlo, porque eso va a beneficiar, en muchos procesos, de su vida. Nos vamos a un corte comercial, y ya regresamos, con una entrevista, totalmente increíble, para todos ustedes. Los cumpleaños, de hoy día, saludamos, con todo el cariño, del mundo, entonces, nos vamos con, para María José Ortega García, y José Alexander Ortiz García, que cumplen 28 años, muchas felicidades, a ambos, verdad, muchas felicidades, también, a la jovencita, María José Pavón, ya que celebra, un año más de vida, bueno, María José Pavón, Jaén, celebra hoy, ese año de vida, de parte de toda la familia, en Masaya, comarca del túnel, esos saludos, de parte de su mamá, y toda su familia, que la ama muchísimo. Asimismo, felicitamos a Maylin Isabel Sotelo Sánchez, para, por arribar, verdad, un año más, y los saludamos, hasta Masaya, verdad, de parte de su mamá, y su hermana, que la quiere un mejor. Uy, otro saludito, a nuestro compañero de labores, Carlos Larios, Carlitos, que lo cumpla, súper feliz. Se pida, que nadie. Nos vamos, nos vamos. Buenas, buenas, nos vamos. Nos vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy, sí. 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 Esto fue Acción 10 en la Mañana, patrocinado por